Flor y Canto presenta Señor a quien iremos, porque solo tu tienes palabras de vida eterna Evangelio y Vida Un espacio para reflexionar y comprender la palabra de Dios En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle Préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle Pero él le responde desde dentro No me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo Sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado, le dé una víbora O cuando le pida huevo, le dé un alacrán Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan Palabra del Señor Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Palabra del Señor Jesús en el Santo Evangelio de San Lucas de este jueves 6 de octubre El Señor sigue hablándonos acerca de la oración Los discípulos al verlo fervoroso Con esa luz que irradiaba su rostro Al hacer oración Se animan y le dicen Maestro, enséñanos a orar Ellos también quieren vivir esa experiencia Y Jesús nos ha enseñado con la oración del Padre nuestro Pues lo que debe contener nuestra oración Como es primero la gloria de Dios Segundo, nuestro pan de cada día Y tercero, pedir que nada ni nadie pueda apartarnos del amor de Dios Que no caigamos en tentación Pero hoy el Señor nos habla también De algo muy importante en la oración Primero, la confianza en Dios que es bueno Y segundo, la perseverancia en la oración Y el ejemplo que nos pone de alguien que inoportunamente va y toca tus puertas para pedirte algo No se lo darás, dice a lo mejor, por tu gran amistad Pero sí por la molesta insistencia Esa insistencia en la oración es la que Jesús mismo nos ha garantizado como algo eficaz Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Toquen y se les abrirá La perseverancia en la oración Si Jesús mismo nos lo ha dicho Es porque así es Porque es válida nuestra insistencia Y no pedir o no querer Que cualquier petición nuestra sea concedida de inmediato Hay que pedir con perseverancia Hay que pedir con fe Hay que pedir con humildad Pero hoy también Jesús, además de la oración Que debe ser perseverante Nos enseña una actitud Que debe ser en nuestra vida Muchas cosas las queremos lograr fácilmente Y hoy especialmente Como que nuestra mentalidad es Resultados rápidos En todo queremos así como las cosas son desechables También que se consigan fácilmente Difícilmente perseveramos Cuando tenemos un buen propósito O difícilmente hacemos un proyecto a largo plazo Queremos todo rápido El Señor nos enseña como en la vida también Las cosas importantes requieren una perseverancia A veces cuando logramos tener algunos bienes Algún prestigio, alguna autoridad En la vida es porque en la vida Hay muchos años que hemos luchado Que hemos trabajado Que hemos sido constantes Los éxitos verdaderos no se consiguen de un día para otro El prestigio que debemos tener como personas No se improvisa Hay que perseverar en los buenos propósitos En los principios que nos han infundido en nuestro corazón Y así la oración y la perseverancia Harán que nuestra vida sea mejor Y que pasemos también por este mundo a siempre Que Dios los bendiga Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti Te esperamos en Evangelio y Vida Flor y canto Santa María, Reina de la Paz Adiós 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 Gracias.